¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar este delicioso pan de guayaba sin horno hecho sobre la estufa. ¡Acompáñenme! Les encantará esta riquísima receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 400 gramos de guayabas que estén bien maduritas, en mi caso 6 piezas. 1 cuarto de taza de leche que serían 60 mililitros. 1 taza y 1 cuarto de azúcar que pesa 250 gramos. 4 huevos a temperatura ambiente. 2 tazas y 1 cuarto de harina de trigo, esta pesa 303 gramos. 3 cuartos de taza de aceite que serían 180 mililitros. 1 cucharada así de copeteada de polvos para hornear o royal como tú los conozcas y pesa 10 gramos. 1 media cucharadita de bicarbonato de sodio que pesa 5 gramos. 1 cuarto de cucharadita de canela molida que pesa 1 gramo. 1 pizca de sal molida que pesa 1 gramo. 1 cucharada de esencia de vainilla que serían 10 mililitros. Y vamos a necesitar nuestro sartén o ya cazuela, lo que tengas a la mano, de preferencia con antiadherente. Yo usaré este que mide 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de altura. También necesitaremos una tapadera. Esta no es necesario que tenga este orificio, cualquiera funciona. Si no tienes tapadera puedes usar papel aluminio. Un poco de papel para hornear o papel encerado como tú lo conozcas. Este es para poner en el fondo de nuestro sartén y tener un fácil desmoldado. Si no cuentas con él puedes omitirlo. Solamente asegúrate de engrasar muy bien. Y también necesitaremos un comal. Esto es para evitar que se vaya a quemar. Aparte necesitaremos un poco más de aceite para poder engrasar nuestro sartén. Comenzamos hirniendo harina de trigo, polvos para hornear, bicarbonato, canela y sal. Los grumos que queden los desbaratamos con una cuchara y después integramos todo muy bien. Ahora vamos a partir las guayabas. Primero les vamos a retirar las orillas y después las partimos un poco para poderlas licuar junto con el cuarto de taza de leche. Una vez partidas primero voy a poner una parte, agrego la leche y ya con la licuadora encendida voy agregando las demás. La licué muy bien durante 3 minutos. Te recomiendo no agregar más leche porque tiene que quedar así de espesita. Ahora vamos a colarla. Así es como debe quedar. Esto que quedó en la coladera lo desechamos. Ahora vamos a poner los huevos en un recipiente amplio y los vamos a batir ya sea con una batidora eléctrica o bien con un batidor de globo, solo que con este tardarás un poco más. Si lo haces con la batidora eléctrica será en el número 2 durante 1 minuto. Pasado el tiempo agregamos el azúcar y batimos durante 2 minutos de igual forma en el número 2. Así es como está. Ahora agregamos la cucharada de esencia de vainilla. Con la batidora encendida de igual forma en el número 2, ponemos el aceite poco a poco y únicamente vamos a batir a integrar. Batí por aproximadamente 30 segundos. Ahora agregamos el puré de guayaba. Y batimos a integrar. Y ahora vamos a agregar en dos partes los secos. Primero vamos a integrarlos un poquito para que no salga volando todo. Y en este momento ya vamos a batir pero en el número 1 y nada más a integrar. Agregamos el resto de secos y hacemos lo mismo, batimos en el número 1. Y aquí terminamos de integrar con la palita. Si se fijan es muy poquito el tiempo que se bate una vez que ponemos los secos. Así es como debe quedar nuestra preparación. Esto ya está listo para llevarse al sartén. Ahora vamos a encender a que esté a fuego bien bajito. Después de eso ponemos el comal, nuestro sartén. Y así sin precalentarlo le agregamos un poco de aceite para engrasar el sartén. Y con una servilleta o una brochita lo untamos muy bien. Una vez bien untado ponemos el papel encerado. Y con el aceite que quedó en la servilleta le ponemos también el papel encerado. Ahora ponemos nuestra preparación despacito y en el centro. Y ahora sacudimos para que se empareje. Una vez así centramos, tapamos y dejamos cocinar a fuego bajito sin destaparlo para nada. Han pasado 80 minutos a fuego bajito. Ahora hacemos una prueba de palillo. Si este sale limpio es que ya está listo. Le apagamos al fuego y dejamos enfriar por 20 minutos. Pasado el tiempo es momento de desmoldarlo. Si crees necesario puedes pasar una palita por toda la orilla para despegarlo. En mi caso ya está completamente despegado. Así que lo desmoldamos en un solo movimiento. Y con mucho cuidado retiramos el papel encerado. Vean esta esponjosidad. Riquísimo. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pan de guayaba sin horno. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Solamente checa que al introducir un palillo este salga limpio. En mi caso 80 minutos sin destaparlo para nada y a fuego bien bajito. Si tú lo quieres hacer en el horno sería a 180 grados centígrados. Hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Que serían aproximadamente 50 minutos. Y en el horno no hay necesidad de taparlo. Si por alguna razón no consigues guayabas frescas puedes utilizar de lata. Solamente recuerda que esa ya viene endulzada. Tendrías que ajustar la cantidad de dulce. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente 8 porciones. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo pan de guayaba sin horno. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Y dale like a este delicioso y fácil panecito. Vamos a probar a ver que tal quedó. Está súper esponjadito con un sabor increíble. Les va a encantar. Pongan manos a la obra. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.